muy buenas a todos aquí estamos en el rvn y se ha quedado en un nuevo vídeo de presto en el 19 estamos con las novedades entre comillas de la semana porque digo entre comillas pues porque como parecía las anteriores fueron las últimas novedades las novedades reales pues en la bandeja de entrada tendremos pues la bola negra y los tickets de contrato que corresponden al día de hoy y por si no lo sabéis están dando tique de contrato y una bola negra cada día así que bueno simplemente con entrar ahora van a dar así hasta el día 6 de agosto creo que era pero bueno las novedades reales son que han dado ya las recompensas por participar en la votación para la PES League solo por participar pues notaban estos 60.000 gp y si acertabais el ganador de el 1 vs 1 y el 3 vs 3 el cooperativo os daban un objeador también de leyenda que el que lo haya acertado pues lo debe de tener ahí también en la bandeja de entrada si eran dos por separado y hay gente pues que no sigue la competición no sabe quién ganó aunque ya lo hemos respondido muchos comentarios pero en cooperativo ganaron el liga azul estar el equipo de equifera etcétera los brasileños y luego el 1 vs 1 ganó un más caballi y vamos ahora con las recompensas de ps plus para julio que parecía que no se podían recoger pero sí se pueden recoger solo que no va a ser la misma cada mes por ejemplo vamos a ir a representantes que había gente que decía reiniciarán la caja no la reiniciarán añadirán nuevas pues bien no han añadido y tampoco han reiniciado era de esperar que no quitaran esta caja porque bueno eran 180 días lo que lo pusieron así que no tendría sentido entonces si lo que no esperábamos es que no la reiniciaron pero así que ya sabéis poquito a poco vamos a poder conseguir a todos los jugadores de la caja vamos a hacer un pequeño repaso a los desafíos pero como veis pues están los básicos así que nada versus com no hay lo que sí que duran todavía son los que pusieron de rookie cap que lo volvemos a decir lo hemos explicado en todos los vídeos como subido de rookie cap que hemos jugado nosotros además de las anteriores novedades ya digo que si hay alguien que lo pregunta en los comentarios no voy a responder más que nada porque está más que explicado y lo explica que en el propio juego bien los rookie cap porque a nosotros no sale elegible y a vosotros lo más seguro es que no porque el requisito es haber jugado 10 partidos o menos para el primero nosotros porque podemos porque no habíamos jugado ni un solo partido uno versus uno sólo habíamos jugado cooperativo lo mismo con el 2 que te piden 20 o menos partidos 30 o menos partidos 40 o menos partidos y 50 o menos partidos bueno vamos al bonus de miembro de psn plus a ver que nos trae aquí ya lo tenemos la otra vez salía que no se podía descargar porque era el bonus que daban las monedas y pues no se podía descargar porque era como ya el anterior vale sí que se va a poder descargar una vez al mes pero el premio o la recompensa pues va a variar vamos a ver qué es lo que nos dan y ahora volvemos al juego vale reiniciamos my club y aquí tenemos la bandeja de entrada dos cositas más y parece ser que como la anterior vez que está más abajo no si tiene pinta ahí está no vale aquí está estas son las recompensas por ser miembro de ps plus para el mes de julio para ps 2019 ocho representantes de plata o más nivel 1 y 10.000 gp la verdad es que es bastante pero bueno las monedas ahora mismo tampoco que sirvan para mucho pero que menos quedarte 25.000 gp para abrir aunque sea para hacer una tirada no no y que sobre todo pues vale el juego ya prácticamente ha terminado en dos tres semanas a la demo pero bueno si esto te lo dan a mitad del juego al principio del juego pues no está nada mal porque al final al principio lo que quieres es sumar y sumar así que bueno vamos a darle esas tiraditas a ver qué nos sale a ver si conseguimos algún repetido interesante vale como veis pues están todos los jugadores no hay leyendas y vamos con el primero a ver dónde nos vamos y ya traeremos también abriendo las bolitas negras que hay muchas bolitas plateadas claro que sí randolf menudo portero la primera en la frente se nos ha quitado o porque no sale la esta se nos ha quitado la el option 5 no sé ahora miraremos en detalle pero vamos se me hace raro no vale pues vamos a seguir a ver si conseguimos sacar una bolita negras así no a ver si al menos es una dorada de las buenas no tampoco silva 24 años de 70 de media 69 vamos bajando si bueno a ver al final pues es lo que hay no son carne de entrenamiento y poco más si es que la mayoría de estas bolas no sirven para nada es para esto a no ser que te salga este ojo bueno al menos dorada duván zapata si nos hubiese salido el destacado guau si hubiera estado bastante bien para entrenarlo bueno doradita uno de los mejores delanteros de la temporada de italia ojo este 71 de media siendo dorado vale venga vamos quedan 5 vamos ahora España no Francia ojo otro de Europa mucho mejor Bailey me he flipado eh con una dorada 68 de media Berbic el extremo de equipo era el Dinamo Dinamo de qué que juega donde le apetece también te digo vale pues vamos a seguir tira tú las que quedan ya a ver si tú has sacado una dorada a ver lo que saco yo madre mía ojo tarizca o paulinho no podría ser no el arabi madre mía casi que no eh tiene esta cara de pena sí como pues he salido yo madre mía cuánto relleno en esta caja bueno están todos los jugadores así que sacar algo bueno es como jugar la lotería que le toque no esta caja me refiero más a las bolas platas que han dado bueno si a quién se le habrá ocurrido decir 8 si si no 10 ni 5 8 Montiel con 8 te chetas al equipo vamos una barbaridad es que para eso que hubiesen dado no sé siendo este mes que el juego pues eso lo que hemos dicho ya ha acabado pues una leyenda gratis y punto pues ya se sé pero no no han querido quedan dos bolitas que salga una negra por lo menos no para decir que este viene messi uff del bilbao su salta están saliendo solo extremos o cosa mía si la mayoría son extremos menos un o por lo menos los que me he pegado extremos y laterales porque los demás los estoy pasando un poco así de menudo jugadores menos duban y el portero si son todos extremos vamos con el último con la bolita negra ahora es cuando se va a la liga brasileña y ya está bueno no 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 Tailandia no claro ahí no hay ni plata ahí no hay ni plata si ya me había puesto el golpeo bocchetti central mira al final no nos han dado un equipo entero casi esa era la idea seguro que era por eso portero delantero podría haber dado 11 entonces no lo que más lo pones tú con bola blanca a ver bocchetti 32 años me inspira confianza hombre está nivel 1 también hombre claro es por eso no es que el chaval sea mal bueno pues aquí se nos han ido las recompensas habrá gente que le diga se olvidará pero bueno si vas a seguir pues jugando un poco y entrenando jugadores pues no viene nada mal y bueno a lo largo de la semana traeremos más pack openings para ver si conseguimos sacar más leyendas lo único bueno es que no han realizado la caja no eso también me refiero te va a dar nivel 1 pero al menos está la triple experiencia que puede subir un poquito más recordad que la triple experiencia está hasta final de año además de que muy probablemente hoy o mañana ya se anuncie el segundo equipo partner que como ya sabéis pues Juve y Bayern son los dos que más suenan así que nada más vamos a dejar este vídeo por aquí suscribiros si no lo estáis seguidnos en instagram y twitter y recordad como siempre dejarnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós